Johnny Wachter, actor de General Hospital, muere trágicamente a los 37 años. El actor Johnny Wachter ha fallecido a los 37 años. Su agente, David Shaw, confirmó a People su muerte y lo recordó como un ser humano espectacular. No solo fue un actor talentoso comprometido con su equipo, sino también un ejemplo moral para los que le conocieron. Nuestro tiempo con Johnny fue un privilegio para todos. Literalmente, te daba su camiseta aunque se quedara sin ella. Después de una década juntos, deja un gran agujero en nuestros corazones, expresó en un comunicado. El actor de General Hospital bajo el rol de Brando Corbin, murió de forma violenta. Le dispararon el pasado sábado en Los Ángeles, según informó TMZ, el primer medio en reportar la noticia del trágico suceso. Posteriormente, fue su madre, Scarlett Wachter, quien confirmó el triste suceso. La mujer explicó a TMZ que Johnny y un colega vieron a tres hombres tratando de robar el convertidor catalítico de su coche y aunque el actor no trató de impedírselo, igualmente fue disparado y tuvo que ser llevado de inmediato al hospital, donde fue pronunciado muerto. El equipo de la serie le dedicó un sentido post en las redes sociales. Toda la familia de General Hospital está rota al escuchar la muerte de Johnny Wachter. Fue único como persona, además de un placer trabajar con el día a día. Nuestros pensamientos y oraciones son para sus seres queridos en este doloroso momento, lee el escrito. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.